Se trata de una vecina de Tenerife con dos hijos y con una incapacidad absoluta que adquirió una deuda de 19.600 euros cuando mantenía una relación sentimental que una vez rota le cayeron encima los bancos al estar todos los préstamos a su nombre. Ana Isabel García es la abogada directora de Repara tu Deuda que llevó este caso. Lamentablemente una vez la relación finalizó no acabó bien y como esos préstamos se habían solicitado únicamente a nombre de esta señora pues ahora todos los acreedores, los bancos, las entidades le reclaman los préstamos únicamente a ella. La mujer reunía los requisitos contemplados en la ley de segunda oportunidad por no haber cometido ningún delito en los últimos 10 años ni superar su deuda los 5 millones de euros, pero sobre todo porque era una deudora de buena fe. Esta persona no es que no pagara porque no quisiera, sino porque no podía por la situación en la que se encontraba y gracias a ello y gracias a esta ley hemos conseguido pues cancelar estos más de 20.000 euros que debía y que le atormentaban. El juzgado de primera instancia número 9 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado esta resolución el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, la cancelación de toda la deuda.